Cuando veo el baño como la soledad, cuando se me pierden las salidas, y la noche no me detiene el mar. Cuando sienta miedo del silencio, cuando estén ante el centro, cuando se rebelen los recuerdos, y me enfocaré con gran amor. Resistiré, perdido en frente a todo, me volveré, perdiendo para engolverme la tierra, aunque los tiempos de la vida sobrevuelven, soy como el punto en que se toma, pero siempre sigue en pie. Resistiré, para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré.